God is revealed when we love one another, we are the body of Christ, al mundo a cumplir la misión de la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, bringing the light of God's mercy. Muy buenas tardes queridos radioescuchas y todos aquellos que se comunican con nosotros a través de los medios sociales en esta subradifusora de Virgen de Guadalupe Radio. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros, si así lo gustan, en vivo en esta cabina al 888-880-7563 o también nos pueden mandar sus comentarios y sugerencias al 830-388-3009. También nos pueden escuchar en vivo por el internet o el teléfono inteligente en Virgen de Guadalupe 1380.com o en la página de Facebook del Ministerio de Virgen de Guadalupe Radio a facebook.com diagonal BGRadio 1380. Pues bien, mis queridos participantes en esta programación de esta tarde, les doy la bienvenida a todos a nuestra programación. Hoy vamos a hablar de un tema que espero que sea interesante para todos ustedes, es la importancia de la asamblea litúrgica en la liturgia precisamente, a través de la tradición de la iglesia. O sea, no es algo que vamos a decir que es nuevo después del Vaticano II, sino a través de la historia de la iglesia que importancia ha tenido la asamblea dentro de la celebración litúrgica. Y entonces podemos decir que desde un principio, una de las primeras y más fundamentales realidades en la liturgia es sin duda la asamblea, desde la antigüedad cristiana, el mismo vocabulario lo demuestra. Ya en el siglo III, el vocablo griego específico es que todavía la parte de la iglesia donde se reúnen los fieles se le llama la sinaxis, que viene de esa palabra sinaxis, que permaneció, pero antes se usaban otros vocablos. como sunelacis e incluso sunagengege en latín, que es coetus o convocaciones, o sea, el lugar donde son convocados los fieles para reunirse. Se haya también colecta. Colecta, pues quiere decir que todos nos hemos reunido, nos hemos colectado para hacer la celebración. De ahí que la oración del principio de la liturgia de la misa se le llame la oración colecta. Ahora, esto nos da la idea de la importancia que tenían desde los primeros cristianos ese sentido de reunirse, más sensible al movimiento, al desplazamiento que exige la asamblea. Empleaban preferentemente verbos para designarla, que era convenir, convenir es el verbo en latín, reunirse, reunirse, o congregar, 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 congregarse. De ahí que venga la palabra congregación, la congregación de los fieles. Verbos que a veces quedaban precisados por este, el, lo que se llama inusum, este, lo que se usaba la palabra griega, por ejemplo, eclesia, finalmente tiene un valor tan específicamente bíblico que se transcribe en latín sin traducirlo. Pero iglesia, los que se reúne, es la reunión de todos los fieles, es, eso es lo que en realidad quiere decir eclesia, que viene del griego. Y entonces, se empelea para designar no sólo la colectividad de los cristianos dispersos, sino también su reunión periódica alrededor de la palabra y de la eucaristía. Entonces, se tiene, es, tenía, sobre todo antes, esos dos sentidos. El sentido de congregarse para celebrar la, este, la liturgia, la eucaristía, la palabra, pero también el otro sentido de todos los creyentes que formamos parte de la comunidad cristiana, somos la iglesia. Muy bien, pues entonces, este, creo que, como siempre, Carmen Orieta tiene algunas palabras de saludos para nosotros, o no sé si alguien más tengamos por ahí. Sí, padre, dice, buenas tardes, padre Lucatero, qué gusto saludarle, y que esté usted bien. Saludos y gracias por su servicio. Dios lo bendiga. Un abrazo en Cristo. Igualmente, Carmen, muchas gracias. Y también lo mismo les deseo para todos ustedes que están en contacto con nosotros. Pues bien, entonces, ¿cuál es la importancia en nuestra tradición de la iglesia? El hecho de que los cristianos se reúnan periódicamente para la oración se considera desde los inicios de la iglesia como algo muy característico de su género de vida. Por ello, que lo describen así también los que no eran parte de la asamblea, los paganos. Los hechos de los apóstoles hablan frecuentemente con insistencia notable de la comunidad reunida en oración. La asamblea es objeto por parte de San Pablo de prescripciones y a veces también de reproches. San Pablo, que tiene algunos reproches, sobre todo a la comunidad de Corinto, por la manera en que a veces se reunían. Por ejemplo, él les reprocha el que se reunieran y tuvieran el ágape antes de la Eucaristía, el ágape que era parte de la celebración eucarística. Comieran todos, pero a los más pobres ahí los dejaban a las puertas de la iglesia y no les ofrecían nada de comer. Entonces, es cuando San Pablo les dice que si no tenían que comer en sus casas, mejor se quedaran a comer en sus casas y que desde entonces ya no habría ágape antes de la Eucaristía. De ahí tiene el fin de una comida de la asamblea reunida. Tiene el fin de esa comida que se le llamaba el ágape y simplemente se dejó la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía que no comieran antes de la Eucaristía y de ahí que venga lo que llamamos el ayuno eucarístico. Entonces, pues esa es una de las cuestiones de la importancia de cómo se reunía la asamblea y que San Pablo tenga en ocasiones reproches o algunas veces prescripciones. Cuando se reúne a la asamblea deben hacer esto o aquello. Son las prescripciones que él da. Cuando pasó el fervor de la primera generación se tuvo que insistir en la necesidad que tenían los cristianos de acudir a la asamblea. Los que eran párrocos, los obispos, los presbíteros no se contentan con condenar a los que la abandonan, a los que abandonan la asamblea o a los que no van a la misa, los domingos, sino que describen el beneficio espiritual que sacan de ella los que acuden a la misma y basan su exigencia en la misma economía de la salvación. Ya que en la asamblea reunida es como Cristo dispensa la economía de la salvación y la voluntad del Señor que nos reunamos en su nombre como comunidad cristiana para celebrar todos juntos nuestra fe. que por cierto pues no nos sea muy extraño eso que pasó una vez que pasó del primer siglo de los cristianos pero también lo tenemos ahora cuantos son católicos pero solamente un porcentaje muy bajo de verdad van a misa los domingos. algunos de hecho se atreven a decir que ellos practican en su casa la fe pero la fe solamente se vive en comunidad obviamente nosotros ahorita estamos viviendo unos momentos especiales que no es lo común otra vez estamos en medio de una pandemia estamos en medio de la situación del coronavirus en la cual el obispo ha dispensado a aquellas personas que tengan un sistema inmunológico débil o aquellas personas ya mayores que no tienen que ir a la misa dominical no tienen que asistir a la asamblea sino que asisten de manera virtual por medio del facebook o por medio del internet las misas que se transmiten por esos medios para que participen pero normalmente es que la asamblea se reúna la comunidad de los fieles se reúna para que cristo como buen pastor en su rebaño dispense los o de los este lo que necesitamos para el sostenimiento de nuestra vida de fe nuestro caminar de fe que eso se llama la economía de la salvación muy bien y entonces de ahí que San Juan Crisóstomo también en que era el si dime tenemos este Alejandro Gómez dice cuál es el tema ya le contesté se llama la importancia de la asamblea en la liturgia dice es lo que pasa hoy con la liturgia en ciertos lugares termina siendo pagana o termina en un show religioso dice la economía de la salvación y se suena a teología de la liberación cada quien puede interpretar las cosas como ellos quieran o como sea el gusto pero nosotros seguimos con la tradición cristiana de celebrar la eucaristía y celebrar la palabra de Dios con todo el respeto debido así es que para nosotros los que participamos constantemente de la sagrada eucaristía no es un show de hecho yo diría que hasta se le podría llamar recordemos fíjense recordemos que uno de los más grandes reformadores en la religión judaica y que por eso precisamente lo crucificaron fue Jesucristo y que cuando a él lo acusaban de esto lo hace por el poder de Satanás y como era el poder del Espíritu Santo entonces Jesús les dice todo pecado será perdonado menos aquel que va en contra del Espíritu Santo entonces decir que la asamblea sagrada que la sagrada eucaristía que la sagrada palabra de Dios en nuestras celebraciones sea un show o sea una teología de la liberación ¿de dónde se saca eso? es para mí honestamente es una blasfemia que nuestras sagradas liturgias le llamen un show porque no lo son es la asamblea reunida por el Espíritu Santo en quien Jesucristo es el único actor donde él nos da y nos dispensa la economía de la salvación aquello que necesitamos para nuestro sostenimiento nuestro caminar de fe que es su palabra y que es su cuerpo y su sangre y llamar al cuerpo y la sangre de Jesucristo en una celebración un show y la teología de la liberación no tiene nada de malo tiene sus propios valores que nos ayudan a tener otra perspectiva de lo que es nuestro entendimiento de la fe porque la teología después de todo es el poder tener un entendimiento de la fe pero en fin esta es mi opinión que este no no nuestras liturgias no son un show nuestras liturgias con todo respeto y con toda la reverencia son la presencia viva y amorosa de Dios en medio de nosotros Jesucristo que se hace presente en su palabra Jesucristo que se hace presente en la Eucaristía y que cumple la promesa de decirnos y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo pues bien continuemos con nuestra el hablar sobre la importancia de la comunidad reunida la asamblea que desde los tiempos antiguos le daban esta importancia a la reunión de la de los fieles alrededor de la mesa de la palabra y alrededor de la mesa de la Eucaristía del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo este y entonces les decía que San Juan Crisóstomo es quien dio en su predicación la mayor amplitud a la catequesis de la asamblea los tratados aséticos y canónicos atestiguan también la obligación impuesta a los cristianos de reunirse reunirnos como asamblea como pueblo santo en la presencia del Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo que Él por Cristo con Él y en Él nos conduce al Padre para estar en esa presencia de Dios Padre entrar a ese momento sagrado de que Dios nos santifica Él desciende para santificarnos y nosotros ascendemos a través de Jesucristo para darle gloria y alabanza y para darle gracias ese es el propósito de reunirnos como asamblea esta importancia de la asamblea y el reunirnos como comunidad cristiana y participar dentro de la celebración eucarística de una manera este participar en la en la liturgia de una manera consciente activa y este y plena pues se fue oscureciendo a lo largo de la edad media sin embargo la noción de la asamblea litúrgica permaneció subyacente en la formulación del precepto dominical oír misa los domingos el precepto dominical su revalorización en nuestros días fue uno de los objetivos fundamentales de la renovación litúrgica y entonces es esta renovación que le da una importancia a la asamblea por lo cual había perdido esa importancia y entonces durante la edad media y a través de la época tridentina puesto que la misa era en latín y la comunidad cristiana no entendía ni hablaba latín entonces no había participación no había participación y por lo tanto en muchas ocasiones las misas con la multiplicación de misas en una misma iglesia se hacía sin la sin la congregación sin la asamblea ¿por qué? porque se veía como algo no esencial sin embargo ya con el movimiento litúrgico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX no solamente los teólogos del movimiento litúrgico sino también algunos de los papas vieron la importancia de la participación de la asamblea en la liturgia y por lo tanto ellos escribieron algunas encíclicas y algunas cartas pastorales como las de Pío X San Pío X tuvo varios escritos en los cuales primero una era que anima a que la asamblea participe en el canto litúrgico la otra es que él anima a que los fieles reciban la eucaristía porque casi nadie recibía la sagrada comunión para entonces de hecho en ese escrito él instituye la primera comunión de los niños a la edad de razón antes de Pío X no existía la costumbre de hacer la primera comunión con los niños San Pío X establece la primera comunión como un esfuerzo de que la asamblea participara más primero como les decía en el canto y segundo en recibiendo la comunión después San perdón el el papa Pío XII escribe la primera encíclica dedicada solamente a la liturgia que se llama Mediator Day Mediator Day él no solamente definió lo que es la liturgia sino que también habló de la importancia de la asamblea dentro de la liturgia que por primera vez uno de los papas declara esta afirmación acerca de la asamblea dice la asamblea es el cuerpo místico de Cristo por primera vez se le llama a la asamblea el cuerpo místico de Cristo y por lo tanto una parte importante dentro de la sagrada liturgia el que preside Cristo representando a Cristo es la cabeza y la asamblea es el cuerpo místico de Cristo de ahí que entonces se reviviera la importancia de lo que de la importancia que tiene la asamblea dentro de la liturgia y entonces de esa manera pues este continúa en a través de los las reformas de la sagrada liturgia dándole esa importancia a la asamblea la reunión efectiva de los cristianos manifiesta la obra de la reunificación realizada por Cristo cuya gracia está misteriosamente presente en toda celebración litúrgica sin ser un sacramento por sí misma es decir la asamblea es un signo cuya comprensión nos ofrece también la misma tradición bíblica por eso a través no solamente de la era cristiana sino también aún desde el antiguo testamento la asamblea de los fieles ha sido un signo sagrado un signo sagrado de de que nos reunimos en la presencia de Dios y sobre todo ya en el cristianismo que donde dos o más están reunidos en mi nombre ahí estoy yo y más que nada como les había dicho a Pío 12 le llama a la asamblea el cuerpo místico de Cristo si nos vamos entonces a hablar un poquito de este de la de la asamblea y de la importancia que ha tenido desde antes del cristianismo de nuestras raíces judeocristianas cuál es la importancia de la asamblea en el antiguo testamento en el pueblo de Israel cuando llegan los hebreos al pie del monte Sinaí cuando ellos se salieron y atravesaron por el mar rojo este al otro lado como significado de ya no ser esclavos de Egipto sino pueblo de Dios entonces este ahí al pie del Sinaí señala una etapa decisiva en su historia ¿por qué? porque entonces son reconocidos como pueblo de Dios y fíjense en esto no son individuos que pertenecen a Dios sino pueblo de Dios yo seré su pueblo nosotros seremos tu pueblo y él será nuestro Dios o de otra manera que Dios lo dice ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios este entonces hasta entonces componían o antes de entonces de que ellos se reunieran como pueblo sagrado como pueblo de Dios era solamente una multitud inorgánica de fugitivos no constituían un pueblo aunque hubieran sido testigos de las maravillas de Dios en Egipto y en el Mar Rojo pero Dios manda que se reúnan al pie del Sinaí todos los hijos de Israel estos oyen su voz reciben de él la ley prometen observarla ustedes serán para mí dice el Señor un reino de sacerdotes y una nación santa la alianza es sellada en la sangre de los animales sacrificados por Moisés a partir de entonces los hebreos se constituyen como un pueblo el pueblo de Dios y esto lo tenemos en Éxodo 19-24 de los capítulos 19 al 24 este acontecimiento primordial para la tradición judía o bíblica que son la asamblea de Yahvé y que en la traducción que se llama la septuagésima la traducción de los 70 traducen esta asamblea como Eclesia Curiona Iglesia del Señor el día de la no perdón Eclesia Curio el día de la asamblea cuando se reúnen le llaman el día de la asamblea la elección en griego del vocablo Eclesia destaca la primera nota característica de dicha asamblea que es convocada por Dios mismo eso es lo que connota el término o el vocablo Eclesia convocada por Dios mismo cuando los israelitas están reunidos Dios está presente en medio de su pueblo vean el paralelismo de la reunión de los israelitas en el nombre de Dios y Dios está en medio de ellos cuando nosotros nos reunimos también para celebrar la liturgia que Dios se hace presente en medio de nosotros por medio de su hijo Jesucristo en el Espíritu Santo y que entonces ahí la asamblea nos hace iglesia iglesia de Dios Dios hace oír su palabra la reunión termina con el sacrificio de la alianza el paralelo para nosotros es el sacrificio eucarístico estos elementos se hallan en principio en las asambleas posteriores del pueblo de Israel entonces nosotros podemos ver como ya desde el antiguo testamento la importancia de la asamblea ahora creo que tal vez sea un momento para tomar un este hacer una pausa parece muy bien pues volvemos en un en unos minutos Dios viene al mundo a través de nosotros somos el cuerpo de Cristo God is revealed when we love one another we are the body of Christ al mundo a cumplir la misión de la iglesia somos el cuerpo de Cristo bringing the light of God's mercy to others we are the body of Christ somos el cuerpo de Cristo we are the body of Christ hemos oído el llamado we've answered yes to the call tú ya la esperabas esta es Virgen de Guadalupe Radio 380 AM que tal queridos amigos les saluda el padre Juan Rivas te saluda tu hermano en Cristo Manuel Capetillo hola soy el padre Agustín Estrada hola que tal amigos yo soy Ramiro Villarreal hola soy la hermana Glenda les habla Fernando Casanova queridos amigos les habla Nana Angarita feliz de poderlos saludar aquí en Virgen de Guadalupe Radio 380 AM no esperes más cambia tu vida vive con alegría escucha Radio Católica todos los días recuerda que también nos puedes escuchar a través de internet www.virgendeguadalupe 380.com comprar tu casa comprar tu casa no es un sueño es toda una realidad hay miles de casas esperando convertirse en tu hogar y darte esa estabilidad y felicidad que tanto anhelas soy Azucena Lester quien te guiará por este proceso hasta el momento que recibas las llaves de tu casa mi teléfono es 830-515-6809 830-515-6809 830-515-6809 Si te gustaría anunciar tu negocio en la radio Y ayudar a difundir la palabra de Dios Puedes llamar al 210-288-3372 Y preguntar cómo puedes hacerlo Dios viene al mundo a través de nosotros Somos el cuerpo de Cristo Dios es revelado cuando nos amamos a un otro Somos el cuerpo de Cristo Al mundo a cumplir la misión de la iglesia Somos el cuerpo de Cristo Trabalando la luz de Dios a los otros Somos el cuerpo de Cristo 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 Hemos oído en llamado We've answered yes to the call Estamos de regreso con ustedes Para continuar hablando sobre lo que hemos estado tratando en esta programación La importancia de la asamblea Estábamos viendo que ya vimos lo que era la importancia del pueblo de Dios reunido en el Antiguo Testamento Como reunirse como asamblea en el nombre de Dios Eso es lo que los constituía ser el pueblo de Dios Y después no solamente en el Sinaí y a través del desierto sino ya una vez que ellos entraron a la tierra prometida Continuaron esta práctica de reunirse para escuchar la palabra de Dios Sobre todo en las sinagogas y en el templo ofrecer el sacrificio Como siempre como asamblea como el pueblo de Dios Y esto que les dio esa identidad de ser pueblo de Dios Pues es lo que los constituyó como un pueblo en la presencia siempre gozando de las promesas salvificas de Dios Y sobre todo de yo seré su Dios Yo los protegeré y yo los guiaré a la tierra La tierra que él les había prometido que emana leche y miel Y entonces bueno ahora la iglesia de Cristo Ya después de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Nosotros tenemos a la asamblea del nuevo pueblo de Dios Si lo que constituyó al pueblo de Israel como pueblo de Dios Fue precisamente el que hayan sido salvados por Dios mismo de la esclavitud Y hacerlos pasar a pie seco por el mar rojo A la libertad de ser hijos de Dios Entonces también nosotros el nuevo pueblo de Dios Hemos sido introducidos a ser ese pueblo de Dios Pasando por las aguas del bautismo Pasando por, al morir en el bautismo morimos con Cristo Y al ser resucitados como hijos o hijas de Dios En ese mismo bautismo resucitamos con Cristo a una vida nueva Y entonces ya eso nos constituye en que somos el nuevo pueblo de Dios Redimidos por la sangre del Cordero Por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Que es el misterio pascual El misterio pascual de Jesucristo es lo que nos constituye a nosotros Esa asamblea de ser el nuevo Israel o el nuevo pueblo de Dios Efectivamente, el misterio de la salvación en Cristo Es la constitución de un nuevo pueblo de Dios Una reunión en la unidad de los hijos e hijas de Dios dispersos Una asamblea La iglesia Esta asamblea es convocada por los heraldos que Cristo envía Cristo envía a aquellos que son escogidos por él A anunciar que vengan, que el reino de Dios está cerca La unidad de esta asamblea es más profunda Que la de las asambleas antiguas Es un cuerpo, un templo Recuerden como San Paulo a través de sus cartas Va comparando Que la iglesia Es el cuerpo de Cristo Y o que es Somos el templo De Dios Y somos Cada uno de nosotros templos del Espíritu Santo También se le considera La esposa de Cristo La nueva alianza es sellada En la sangre del sacrificio único La sangre de Cristo Derramada por el perdón Para el perdón de los pecados Eso es lo que nos constituye Ser la asamblea santa La nueva alianza sellada con la sangre del sacrificio único Este pueblo Es Más allá de lo que fue el pueblo Que se constituyó como pueblo de Dios en el Sinaí En el Antiguo Testamento Este pueblo Un pueblo real O sea un pueblo Como un pueblo de reyes Un pueblo real Y sacerdotal Somos un Por el bautismo Tenemos el sacerdocio real Solamente el sacerdocio ministerial Son los que son Los sacerdotes que reciben la ordenación Pero todos los bautizados Son Parte del sacerdocio real de Cristo Y por el bautismo Somos incorporados a la iglesia Los cristianos reciben un carácter Que los destina ¿A qué nos destina ser pueblo de Dios? A ser la asamblea sagrada Nos destina al culto de Dios Consagrados para ser moradas del Espíritu Santo Somos consagrados para ser morada del Espíritu Santo Y estamos destinados a darle culto a nuestro Dios Y ser un sacerdocio santo Todas estas realidades se convierten en las verdades De aquellos adoradores Que buscan al Padre en espíritu y en verdad Como ya no lo había dicho Jesús En el Evangelio de San Juan capítulo 4 Versículo 23 En adelante Tienen que ofrecer sacrificios espirituales Y anunciar Las grandezas Del que los llamó De las tinieblas A su maravillosa luz Primera carta de San Pedro Capítulo 2 versículo 10 En efecto Inmediatamente después de Pentecostés El libro de los hechos de los apóstoles Nos muestra A los primeros discípulos Perseverando En la oración Y la alabanza de Dios En la oración y la alabanza de Dios Hechos de los apóstoles Capítulo 2 versículos 42 y 47 La asamblea de Dios O la asamblea No me refiero a la religión de los De los de la asamblea de Dios Sino la asamblea litúrgica Manifiesta la iglesia O sea Cuando nos reunimos Para celebrar la presencia de Dios En nosotros Ya sea a través de la eucaristía Ya sea a través de la liturgia de las horas O cualquier otra liturgia La asamblea litúrgica Manifiesta la iglesia ¿Qué quiere decir esto? En cualquier parroquia Cualquier parroquia Cualquier comunidad Por más pequeña que sea Cuando se reúne A celebrar la sagrada liturgia Ahí está manifestada toda la iglesia La iglesia universal En cualquier lugar Que nosotros nos reunimos En el nombre de Jesucristo Para celebrar como asamblea Su presencia viva y amorosa En nosotros Esa pequeña comunidad Por más pequeño Por más grande que sea Ahí se manifiesta Toda la iglesia Somos nosotros Cada vez que nos reunimos No somos solamente Ese pequeño Esa pequeña parte De la iglesia Sino manifestamos Toda la iglesia Por ello La asamblea litúrgica Es la manifestación Más expresiva Es una verdadera epifanía Epifanía del griego Que quiere decir Manifestación Es una epifanía De la iglesia Así como Jesucristo Se manifiesta a los pueblos Le llamamos la epifanía Del Señor También cuando la asamblea Se reúne Cuando la iglesia Está reunida En nombre de Cristo Para celebrar La presencia de Dios En medio de nosotros Es una epifanía De la iglesia La iglesia manifestada Aún en los más pequeñas Comunidades Que se reúnan Como iglesia Para celebrar La presencia de Dios Ya sea a través De la palabra Ya sea a través De la eucaristía Ya sea a través De cualquier otro sacramento O ya sea a través De la liturgia De las horas La asamblea Muestra y revela A la iglesia Por más pequeña que sea Esa asamblea Muestra y revela A la iglesia Es de tal manera Un signo Que la misma palabra Designa En San Pablo Una y otra Iglesia designa La asamblea Y la asamblea Designa A la iglesia La iglesia De los primeros días Aparece Como una reunión De oración Casi permanente De hecho De ahí Empieza A crearse La tradición De la iglesia De la liturgia De las horas Del mandato De Jesucristo De orar En todo momento Y entonces La liturgia De las horas Que es lo que hace Es que Es esta oración Que reza Al momento De despertar En la Las laudes Después Las horas Intermedias La tercia La nona Y la sexta Luego las vísperas Y luego antes De ir a dormirse La liturgia De las horas A través De todo El día A través De las Horas Del día Estar Orando Constantemente A Dios Y por eso De ahí Viene De que Desde La iglesia Que nos manifiestan Los hechos De los apóstoles De los primeros días Aparece Como una reunión De oración Casi permanente Los padres De la iglesia Afirman Que la asamblea Litúrgica En particular Lo que Lo que es Propio Es O sea La asamblea Litúrgica Es Lo propio De la iglesia Entera Que quiere decir Esto Es el cuerpo De Cristo Hasta el punto Que no ir A la asamblea Es Disminuir El cuerpo De Cristo O sea No ir A la iglesia No reunirse Con el resto De los Creyentes De los cristianos Es disminuir El cuerpo De Cristo Es lo que afirman Los padres De la iglesia En los primeros siglos Los cristianos Son invitados A reunirse Como Un único Templo De Dios El único Templo De Dios La voz De la asamblea Es la voz De la iglesia Es la voz De la esposa De Cristo El sacrificio Ofrecido En la asamblea Es la misa Memorial Y presencia Del sacrificio De la cruz Que constituye Y es que Ese misterio De la cruz Es lo que nos Constituye A nosotros Como iglesia He aquí Como Resume Esta doctrina De los padres De la iglesia El concilio Vaticano Segundo La iglesia De Cristo Está verdaderamente Presente En todas Las legítimas Reuniones Locales De los fieles Que unidas A sus pastores Reciben También En el nuevo Testamento El nombre De iglesias Ellas son En su lugar El nuevo Pueblo Llamado Por Dios En el Espíritu Santo Y en gran Plenitud En ellas En las asambleas En ellas Se congregan Los fieles Por la predicación Del evangelio De Cristo Y se celebra El misterio De la cena Del Señor Para que Por medio Del cuerpo Y de la sangre Del Señor Quede unida Toda la fraternidad O sea No solamente Esa asamblea Sino toda La fraternidad De lo que son Los De lo que Constituye La iglesia Completa La iglesia Universal En toda Comunidad De Altar Bajo el Sagrado Ministerio Del Obispo Se manifiesta El símbolo De aquella Caridad Y unidad Del cuerpo Místico Sin la cual No puede Haber salvación En estas Comunidades Aunque sean Frecuentemente Pequeñas Y pobres O vivan En la dispersión Está presente Cristo Por cuya Virtud Se congrega La iglesia Una Santa Católica Y apostólica Pues bien Mis queridos Hermanos Hermanos Y hermanas Aquí Compartiendo Algunas De las Cuestiones Importantes Sobre Lo que es La asamblea La importancia De la asamblea Cuando nos reunimos Como iglesia Para celebrar La presencia Del Señor Su presencia Salvador En medio De nosotros Por medio De Jesucristo En el Espíritu Santo Y que Dios Se manifiesta A nosotros Para santificarnos Y nosotros A través de Cristo Le damos gracias Y lo bendecimos Les doy Las más Sinceras Gracias Por su atención Y hasta El próximo Miércoles Que Dios Los bendiga Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Hasta el próximo Miércoles Somos el cuerpo De Cristo Y a esta misma hora We are the body of Christ Hemos oído el llamado